¿Qué es la dirección de comunicaciones integradas? Desde el rectorado dirigimos, coordinamos, supervisamos todo lo que tiene que ver con las actividades académicas y administrativas de la universidad y también las relaciones de la universidad con entes externos tanto en Venezuela como en el exterior. Del rectorado dependen tanto la dirección de comunicaciones integradas como la dirección de relaciones institucionales y también la consultoría jurídica de la institución. En el rectorado recibimos planteamientos, sugerencias y por lo tanto estamos completamente abiertos a todas las personas tanto dentro como fuera de la universidad para conversar con ustedes. ¡Gracias!